Hey, hola, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy yo soy Cristian Ripser y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno Ripser, como vieron en el título, hoy les traigo una personalización súper genial, pero como siempre quiero saludar a aquellas personas que siempre están súper conectadas al canal, así que vamos con los saludos. Un saludo para Cristo, Laza, muchas gracias por escribir, parcero, Luis Monge, Jesús Manuel Osorio, muchas gracias por escribirnos, por comentar, Beimer, Diego, Oscar Tejaires, Sofía Gámez, muchas gracias, Juan Valdez, recuerda que si tú quieres salir en un próximo video de Cristian Ripser, solamente debes comentar muchísimo por aquí abajito, Cristian Aceres, Ronnie López, Isten, Eduardo Olvera, Daniel Elmanzo, muchas gracias por comentar. Y bueno Ripser, voy a colocar aquí directamente mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo se realiza esta personalización que está exquisita, muy genial. Vamos a ver, 3, 2, 1 y... ¡pum! Directamente ya tenemos aquí en pantalla lo que viene siendo mi home screen, ustedes lo están viendo, miren qué bonito está, qué genial está, qué genial se ve, pero vamos a enfocarnos directamente en lo que tiene la personalización para que ustedes sepan cómo se hace. Pilas, sigan muy bien el video, véanlo hasta el final, es súper importante que vean el video completo, míralo con calma y luego la puedes hacer. Ok, vamos a necesitar fondo de pantalla que tú estás viendo que está súper cool, vamos a necesitar dos complementos, que uno son el KWGT, que es este que ustedes están viendo acá, con su respectivo complemento y vamos a tener también el Super Widget Pro, que es en la parte superior. Vamos a necesitar los dos, también vamos a necesitar el Nova Launcher, que es el que yo he utilizado en la mayoría de mis personalizaciones y que es muy importante que tú, mi querido Ripser, lo instales. Otra cosa que vamos a necesitar, los packs de íconos, viste que están ahí súper geniales. Otra cosa, la copia de seguridad. Con estos archivos lo que tú vas a poder hacer es instalar rápidamente esta personalización y te voy a enseñar cómo. Paso número uno, Ripser, deben instalar absolutamente todas las aplicaciones que yo les voy a dejar en la descripción, ahí abajito se las voy a dejar. Deben instalarlas absolutamente todas para que de esta forma, de esta manera, puedan aplicar la copia de seguridad y que automáticamente les jale todo. Una de ustedes ya han instalado, Nova Launcher, los dos complementos, que es el Super Widget Pro y el KWGT, el pack de íconos. Una vez hayan tenido absolutamente todo esto instalado, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a ejecutar directamente la configuración, que sería en este caso la configuración de Nova, eso es, y nos vamos a ir directamente a copias de seguridad. Estando aquí en copias de seguridad, como tú viste, como yo entré en configuraciones, tienes que instalar el Nova Launcher claramente, vas a darle donde dice restaurar o administrar copias de seguridad y la copia de seguridad que yo te voy a dejar en la descripción se llama Space Colors. Con esta copia de seguridad te va a jalar absolutamente toda la personalización, toda, toda, toda. Vas a darle clic directamente en buscar y aquí vas a irte donde dice los tres punticos en la parte de arriba y vas a darle clic donde dice tu smartphone, ¿verdad? Y aquí vas a buscar la carpeta donde guardaste directamente la copia de seguridad, donde tú la bajaste directamente, donde te quedó almacenada. En este caso yo creería que les va a quedar en la carpeta descargas o en la carpeta download o dependiendo de la carpeta que ustedes hayan elegido. Súper importante. Una vez hecho esto, entonces simplemente ustedes le van a dar clic encima de ese archivo. En mi caso yo lo tengo acá porque yo fue el que la hice y por eso le voy a dar clic ahí. Les va a salir esto. Borrar el diseño actual, ustedes le van a decir sí. Les recuerdo, antes de que apliquen la copia de seguridad, porfa, instalen todas las herramientas, todas las aplicaciones para que se las jalen. Vamos a darle a aceptar directamente y como viste, el sistema se empieza a generar y empieza a jalar toda la copia de seguridad. Todo esto te va a quedar así de una sola vez. ¿Por qué? Porque ya tienes instalados los íconos, porque ya instalaste estos dos widgets que tú estás viendo aquí. Por eso te va a salir. Ahora, acto número dos, simplemente tienes que darle clic encima donde dice clic para configurar. Vamos a darle un clic y te va a aparecer esta imagen. ¿Por qué? Porque tú ya instalaste el KWGT y también instalaste el complemento. En este caso el complemento es este que tenemos por acá. Déjame, yo lo busco. Se llama Austere KWGT. Vamos a darle clic y vamos a buscar directamente el complemento. Así que vamos bajando directamente, bajamos, bajamos y mírenlo acá está directamente. Es el 37A que usted lo está viendo aquí. Vamos a darle clic, este que está aquí y vamos a proceder ahí en nuestra capa. Ahí en la parte de abajito, capa. Y vamos a aumentar el tamaño, ok. Ahí lo tenemos aumentadito y vamos a darle en la parte superior el cuadrito de guardar. Guardamos, tiramos para atrás y miren, automáticamente ya lo tenemos ahí. Ustedes vieron cómo súper fácil ya te quedó. Listo. Después vamos a hacer lo siguiente, pero con el de arriba. Vamos a darle clic nuevamente, tocamos y este es el Super Widget Pro. Buscamos el complemento, que en este caso va a ser directamente este que dice Hook Super. Vamos a darle clic y vamos a ir para abajo, para abajo y vamos a buscar el Widget. Ustedes aquí van a tener muchísimos Widgets, la verdad. Ustedes pueden elegir el que a ustedes más les encante, el que más les guste. Pero para esta personalización, yo traje este. Déjenme, aquí está. Super Peak 86. Vamos a darle clic. A este sí le vamos a hacer una par de modificaciones. Ojito. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que escalarlo. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así. Tiran para atrás, esperan un par de segunditos. Miren, y ya les sale. Si ustedes quieren dejarlo así, lo pueden hacer. Les queda ese color blanco y me parece que también se ve bien, es válido. Ahora, si quieren cambiarlo como yo les mostré al principio, vamos a darle clic encima y vamos a ir a donde nos pone Disposición. Entonces, clic en Disposición y aquí vamos a empezar a modificar pieza por pieza de ese Widget. Ahora, lo que tenemos que hacer, primero, en donde dice Junio, en la parte de abajo, clic. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a desplazar un poquito hacia abajo. Miren cómo se corre. Con este botón que hice Desplazamiento en Y. Ok, lo movemos ahí. Tiramos para atrás. Ahora, vamos a modificar los colores. Entonces, empezamos por el rectángulo de arriba, que es este, primero. Y vamos a colocarle un color el que nosotros queramos. Entonces, en este caso, en esta personalización, yo lo que hice fue colocar un color como azul. Entonces, este azul ejemplo. Antes de, vamos a seleccionar donde pone el color, lo copiamos. copiamos esto aquí. Eso es copiamos. ¿Por qué? Porque necesitamos también colocarlo en el otro, en la otra barrita, para que quede exactamente el mismo color. Le vamos a dar clic directamente encima donde pone el color y ya te quedó cambiado. Ahora, vamos a modificar el de abajo. Hacemos exactamente lo mismo. Tiramos para atrás. Vamos a mirar cuál es la barra, la última barrita, que creo que es esta. Miren, clic encima. Bajamos. Vamos al color. Y aquí lo que tenemos que hacer es borrar el color que está. Borramos, borramos, borramos. Y vamos a pegar encima. Pegamos directamente el mismo color. Miren, ahí ya nos apareció y va a ser exactamente el mismo. Vamos a hacer esta operación tanto con miércoles. Eso es miércoles 30. Pero en el miércoles sí yo coloqué un amarillo. Entonces, vamos a seleccionar. Ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran. Reels. El que más les guste. Yo creo que este es el color que se adapta a esta personalización. Entonces, vamos a buscar aquí este, por ejemplo. Lo mismo, copiamos el color. Lo copiamos. Bien, bien. Bien, seleccionamos, copiamos. Vamos haciéndolo paso por paso para que ustedes se puedan guiar. Cliqueamos encima del color. Ya nos quedó. Ahora, tiramos para atrás. Vámonos a junio. Y hacemos exactamente lo mismo. Color. Vamos directamente aquí. Pegamos el color. Eso es. Seleccionamos. Borramos. Pegamos encima, pues, el color. Clic encima del color. Y ya está, miren. Ahora, faltan las otras dos. Lo mismo. Quiero hacerlo súper lento para que ustedes más o menos vean cómo se hace. Miren, eso es. Vamos a seleccionar el lila. Muy bien, lila. Eso es. Lila, creo que este es. Copiamos el color. Si ya la cogieron, pues, adelante en este pedacito del video. Copiamos. Clic encima. Y ya está. Ahora, solamente nos falta el último rectángulo, que es este nuevamente. Pues, vamos aquí color. Pegamos. Súper sencillito. Es un pedacito manual que hay que hacer, pero puedes elegir el color que tú quieras. Mira, ya te quedó. Tiramos para atrás. Tiramos todo para atrás la personalización. Esperamos un par de segunditos a que modifique directamente el color. Esperamos a que nos cambie el color. Y miren, ya ustedes lo vieron. Se cambió. Ahora, solamente que les faltaría a ustedes colocar el wallpaper. Entonces, van a ir a su galería. Ustedes ven la galería. Simplemente. Y van a buscar la imagen correspondiente a esta personalización. Simplemente le dan los tres punticos. Define como fondo de pantalla. Definir. Y ya estaría. Miren, súper fácil. Ahora, les voy a dejar otro wallpaper. Que puede ser este. Que lo pueden colocar como pantalla de bloqueo directamente. Para que les quede directamente en su teléfono con Android con esas dos imágenes. Es una personalización bastante bonita. Colorida. Muchos colores. Se ve bastante llamativa. Creo que te puede gustar. Creo que puede ser una muy buena alternativa para que seas diferente a todos los demás. Miren, si tú lo apagas y lo prendes ahí directamente estás viendo. Espero te haya gustado el video. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Christian Ritzer. Muchas gracias. Recuerda, todas las herramientas en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.